La exposición de variedades de mascotas de Tailandia albergó el viernes a más de 100 especies de animales en Bangkok, la capital. En esta edición no solo se mostraron mascotas como perros y gatos, sino animales exóticos como pequeñas ardillas y enormes serpientes pitón. El presidente de la Asociación de Manufactura de Productos de Mascotas de Tailandia dijo que su país es uno de los principales fabricantes de alimentos de origen animal en el mundo, con el más alto nivel de experiencia de la ASEAN. Un aspecto importante de la exposición fue el café para mascotas raras, con 100 especies exóticas, incluyendo arañas gigantes, zorros colorados y mantis orquídea. Tras su montaje en Bangkok, la exposición de mascotas llegará también a varias provincias de Tailandia. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua.